En grupo sumamos más ventajas. Es la promoción especial de Renfe a grupos escolares que viajen durante el curso en los trenes de alta velocidad y larga distancia que comunican Andalucía con Madrid. En total son 10 ciudades las andaluzas que pueden beneficiarse de esta oferta durante el curso escolar, entre ellas Algeciras. Esta promoción especial está dirigida a grupos entre 25 y 50 personas y permite importantes descuentos respecto a la tarifa general. En ella se incluye el viaje de vuelta en clase turista en el mismo o distinto día. La oferta es válida de lunes a jueves hasta el 29 de junio de 2018, salvo los periodos vacacionales comprendidos, entre el 18 de diciembre de este año y el 8 de enero de 2018 y del 23 de marzo al 2 de abril de 2018. El tren ofrece a grupos escolares un desplazamiento tanto de tipo lúdico como cultural en un medio de transporte que fomenta los valores cívicos y medioambientales. Las reservas de estos viajes en grupo bajo petición del centro pueden realizarse a través de una exigencia de viajes en puntos de venta a través del teléfono 91 487 1187 o realizando una petición escrita por parte del grupo a través de área sur grupos arroba renfe.es o grupos arroba renfe.es.